Hospitales como el Universitario del Valle Evaristo García, el Mario Correa Rengifo, San Juan de Dios y el Isaías Duarte Cancino se alistan para recibir las primeras dosis de la vacuna que llegarán a Cali enviadas por el Gobierno Nacional. Son 5.184 profesionales de la salud de unidades de cuidado intensivo que serán vacunados a partir del sábado. Nosotros vamos a recibir el envío de la nación, ese será llevado a nuestro centro de acopio y de ahí distribuiremos por esta vez directamente a las IPS por ser el número muy bajo. Y se dará inicio a esa vacunación en cada IPS a los recursos humanos de su institución, solamente los de primera línea de UCI-COVID. El departamento cuenta con las condiciones para el traslado de las vacunas hasta el centro de acopio en el Centro Regulador de Urgencias. Eso tiene un transporte especializado, tiene unas neveras con hielo seco para garantizar la temperatura, y tenemos todas las medidas de protección y de seguridad con nuestra seguridad privada y con los organismos de control. La secretaria de Salud del Valle insistió en no dejarse llevar por falsas informaciones que circulan en las redes sociales con respecto a la vacunación. Nos vacunamos por nosotros mismos y por los demás, estamos listos para vacunarnos por mí y por todos. Nuestro brazo izquierdo está esperando la vacuna con la que sumaremos el 70% de los vallecaucanos vacunados y pondremos fin a la pandemia. Con la llegada al país de 50.000 dosis de vacunas, el Valle del Cauca se prepara para que la inmunización con la que se busca frenar el virus sea una realidad.